A mí la primera sensación que se me pasó cuando me llamó Mario para comentarme toda esta locura de grabar el disco on tour, pues de primera dije, tío, estamos locos. Soy Mario Díaz. Después de que la pandemia cancelase mi gira, en pleno parón de trabajo, tuve la necesidad de sacar todas las emociones que tenía adentro, aquí, en el pecho. Así que se me ocurrió la idea de hacer un viaje, una búsqueda interior para vivir experiencias que me ayudasen a encontrar algo de inspiración. Dejarse fluir, dejarse fluir, dejar que las cosas sucedan sin intervenir. Siempre encuentras algo que te inspira, ya sea el amor, la risa, la amistad. Siempre llega ese rayo de luz blanco que ilumina el alma y el ser. La vi sentada en una duna, era exactamente igual que yo, pero todo lo contrario. Esta manera de grabarlo en directo es muy puro, es muy natural, es muy de verdad. Mario es ese cantar que te lleva al Caribe, con ese olor a sal y a caña de azúcar. No todo el mundo puede contar historias sencillas de cosas complejas. Tiene un liderazgo natural. Él transmite muy bien los sentimientos a la gente, transmite muy bien la alegría. Yo siempre he dicho que él tiene una voz maravillosa y con mucha sensibilidad, pero en realidad es un poeta. Yo me gustaría a mí que encontrase Mario, pues sinceramente podría recitar alguna letra suya. Pero eso lo pienso para Mario y para todo el mundo. Una vez quise ser alguien y acabé siendo yo mismo. Gracias por ver el video.